Hola mi queridísimo acuario, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos cómo va ese fluir de tu energía, vamos a ver la energía en el amor, en el trabajo, el dinerito, así que vamos a comenzar, te recuerdo que esta es una lectura general, atemporal y al ser general, recuerda que puede resonar contigo total o parcialmente, así que vamos a comenzar mi queridísimo acuario con mensajes de ángeles y cristales, el cristal, tan sanita para ti dice, estás preparado para volver a amar acuario, tu corazón se ha curado de las heridas del pasado y se abre para volver a amar, así que cuéntame acuario, este es tu sol, tu luna, tu ascendente, tu venus, porque siento que esta lectura va a estar bien buena, bien interesante, acuario, acuario, tu energía, acuario, sol, luna, ascendente o venus, acuario, bueno, veo aquí que te estás alejando, o ya te alejaste o te vas a alejar de alguien al cual recuerdas con cariño, recuerdas tu pasado o puede que ni lo recuerdes con cariño, pero sabes de dónde vienes y para dónde vas, decide cerrar esta puerta y avanzar, porque estás a punto de recibir una transformación, una energía muy escorpiana, siento acá también, cuando hablo de escorpio no es porque vas a encontrar a alguien escorpio, no, todos tenemos todos los signos en nuestra carta natal, tú eres acuario, sí, sol, luna, ascendente o venus, pero en tu carta natal, cada uno de ustedes tiene acuario en una casa y en este momento Plutón está en el signo de acuario y está allí para quedarse por lo menos 20 años y esto viene a ser transformaciones en tu vida, ¿en qué área? dependiendo en el área de la carta natal, donde tú lo tengas, te estoy hablando aquí en términos generales, lo que yo sí veo es que estas mariposas hablan de la transformación, tú decidiste o vas a decidir irte a un nuevo lugar, a un nuevo lugar buscando, mira, tú estabas aburrido, aburrida en un lugar, en un sitio y dices yo quiero transformar, cambiar mi vida, cuando cierras estas puertas se abren estas puertas de la felicidad y de la realización personal, mira que aquí también hay mariposas y palomas, tú quieres encontrar esa paz, en medio de tanto cambio, tanta revolución encuentras la paz, este cambio va a ser muy exitoso para ti, en donde se manifiesta, se materializa, llega para quedarse, siento una energía de Tauro, una energía como de un nuevo amor o de una nueva persona que hay detrás aquí de ti, pero mira, cuídate de alguien, debes cuidarte de alguien porque aquí aparece como esa, lo que llamamos en astrología, esa luna negra, esa lirid, un poco cizañosa que quiere perturbar la vida, alguien se da cuenta de tu éxito y te envidia, pero no sabe que tú transitaste largos caminos, dificultades para poder estar allí, entonces te pueden envidiar el resultado final, pero lo que no te envidian es el proceso, así que tú debes estar atento, alguien cercano a ti ahí detrás de ese proceso, tú celebrando, tú quieres estar feliz, alguien que trata de opacarte, de opacarte o de decir, ay pero porque está contenta, y no, eso no tiene nada que, tú lo vas a identificar, vamos a ver la energía del amor, del amor que nos habla, esa energía de tu persona de interés en relación a ti, ya ahorita terminamos el amor y hablamos del trabajo y la economía porque yo sé que a todos les gusta, mira, esta personita te piensa, te piensa demasiado, te tiene entre ceja y ceja, ha tratado de abrir varias puertas contigo y como que tú no le has dejado, pero ahorita como que sí van a haber posibilidades, esta persona ha tocado mucho a tu puerta o ha hecho el intento, no lo ha conseguido, incluso le ha pedido, le ha solicitado a la divinidad, incluso la divinidad te está protegiendo a ti, de esta persona, estas dos cartas me salen juntas, de otra persona, aquí estamos hablando ya de amor, de otra persona, completamente diferente, te está protegiendo, te protege del peligro, de los chismes, de los malos comentarios, de esas personas envidiosas, vamos a seguir hablando de esta personita en el amor, energía, esta es tu energía, acuario, energía que llega, llega rápido, ahorita si dice, esta vez voy a tocar la puerta y me voy a ir con toda, ya no voy a titubear más, de pronto incluso puede haber alguien que esté hablando no muy bien de ti con esa persona, pero esta persona no cree, no cree y se va a lanzar, se va a lanzar, pero yo siento que tú vas a seguir como muy esquivo o muy esquivo ante esta situación, como que tú dices, yo no me quiero comprometer, yo ahorita estoy libre, quiero estar libre y tranquilo, colores para ti, el azul, el dorado, el rosa, el violeta, números 27, 34, 40, 24 y 17, energía de la estrella muy conectada contigo, vamos a seguir con el amor, vamos a ver los verdaderos sentimientos de esta persona que se acerca, tú quieres sentirte como un poquito más libre, como ir por lo tuyo, vamos a ver los verdaderos sentimientos de esta persona hacia ti, pues mira, que te ofrece la copa, te la ofrece, pero te encuentra ocupado, ocupada en otras cosas que te gustan hacer, puede ser trabajos, proyectos o incluso puedas tener otras tres opciones de pretendientes por allí, cercanos, pero mira, tú podrías estar distraído, pero como te digo, él o ella va a decir, no, es ya o nunca, yo tengo que hablar, pase lo que pase, tengo que hablar y voy con esta propuesta, es alguien que siente mucha pasión por ti y viene a ofrecértela, incluso, siente que alguien, que tú le estás poniendo la atención a alguien más, alguien más, dice, es ya o nunca, porque Acuario se podría ir con esa otra persona, vamos a ver, que nos aclaran estas cartas, aquí saltó una cartita, mira, esta persona está totalmente ilusionada, ilusionada contigo, total, ¿te acuerdas que te hablé de la energía de la estrella? Mírala acá, mira acá está la estrella, es que la tapo, porque está la mujer desnuda, tú eres el sueño de esa persona, tú eres esa persona que tanto ha anhelado, que tanto ha soñado, que esta persona le pide a la divinidad, yo quiero estar con Acuario, con Acuario, déjame estar con Acuario, mira, te piensas, sueñas contigo, plana la estrategia, yo qué voy a hacer, qué piensas hacer para conquistarte, qué piensas hacer para conquistarte, aquí cayó un bloque muy grande de cartas, voy a sacar la primera carta, que saltó acá, y es esta tres de copas, que piensa invitarte a salir, invitarte a tomar unas copitas, qué piensas hacer para conquistarte, pues mira, yo veo que, pues si hay, esta persona está sola, y está sola, como decimos en Colombia, como un hongo, en medio del océano, pensándote y soñándote intensamente, se siente muy atraído, atraída por tu parte física, podríamos ver acá, energía muy emocional, muy sentimental, de cáncer, Scorpio Pisces, la siento muy, muy, muy de cáncer, incluso puede que dentro de esa invitación sea, pues vámonos a un lago, vámonos a un río, o que conozcas a esta persona, haya un río o un lago cerca allí, o también en el mar, pero lo siento más como en un lugar, un mar, un lago, un río, algo allí, vamos a ver el futuro cercano de esta conexión entre ustedes, mira, energía, energía de la luna, hay sentimientos y emociones que no se han podido expresar, sentimientos ocultos, que, muy profundos que tiene esta persona, incluso a veces, le da como depresión, tristeza, yo no, Acuario no me va a aceptar, Acuario, vamos a ver cuáles son esos sentimientos ocultos, ¿qué es lo que hay ocultos si las cartas nos quieren hablar? ¿Sí o no? Lo dejamos ahí. ¿Cuáles son esos sentimientos ocultos de esta persona hacia Acuario? ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te quiere expresar? Mira, es definitivo, mira, una energía muy sensible, muy sensible, de Leo, Géminis, Cáncer, Escorpio, Pisces, no tienen que ser esos signos, en su solo su ascendente, no tienen que serlo, pero sí la energía que emana, de querer conversar contigo, de querer acercarse, de querer invitar a esas copas, y quiere compenetrar mucho más contigo, quiere conocerte, quiere hablar contigo, esa persona se ve como muy reflejada, muy reflejada en ti, esto es lo que hay como oculto en sus sentimientos. Vamos a ver, en el trabajo, Acuario, solo un ascendente o Venus, el trabajo, el dinerito, bueno, en el trabajo pon atención a personas, aquí están, estas envidiosas, intrigosas, que tal vez roban tus ideas, o te hacen trabajar mucho más de la cuenta, no des tus ideas, protege tus ideas, protege tus tesoros, no prestes dinero a compañeros de trabajo, también, o a personas que vengan a pedirte dinero, porque esa platica se pierde, se pierde, así que, mira, energía de libre acá, de llegar a acuerdos, de equilibrar, o sea, tú tienes que saber en qué medida das, porque si te desbocas dando, prestando, prestando, esto al final, o puede ser en una inversión, alguien te dice, ve, invertamos acá, que esto está muy bien, analiza y equilibra las cargas, que esta persona no solamente ponga la energía, y la pasión, y te diga, yo tengo la mente, y tú tienes el dinero, tú también tienes mente, Acuario, entonces, que esa persona entonces también ponga dinerito, pero, cuida tu dinero, para que después no te veas ahí, o firma papeles, en esos nuevos acuerdos, nuevos trabajos, nuevos proyectos, para que después, no vayas a tener, o sea, si se van a quedar con tu dinero, pues listo, se quedan, pero, si hay contratos firmados, pues ya hay algo, hay mucho más, más comprometedor, así que, mira muy bien con quién te asocias, vamos a ver, energía, del dinerito, dinerito, para Acuario, dinero, bueno, pronto una llamada, estás muy atareado, con cosas, mucho trabajo, muchas responsabilidades, de pronto, estás muy encerrado, en tu trabajo, pero, va a llegar, como una llamada, bueno, o sea, o para ofrecerte, una nueva oportunidad, de trabajo, o un nuevo proyecto, ya seas tú, autónomo, o autónoma, veo que esto llega, rápido, rápido, y, a pesar del estrés, de todo esto, es para que, tú salgas, tú vas a salir, victorioso, en tu trabajo, ya sea, porque, trabajes para alguien, o seas, autónomo, tú vas a brillar, no te preocupes, si estás esperando, una entrevista, esa llamada, va a llegar, a pesar de que, estés trabajando, va a llegar, como otra, una llamada, una entrevista, un trabajo, una nueva propuesta, así que, muestra, esa, esa, mejor, que tú tienes, porque vas a, a descrestar, obvio, mira, obvio, sí, que vas a descrestar, y esto va a ser, fruto, para, admiración, de celebración, de celebración, en tu casa, en tu, en tu familia, o, si es ya, dentro del trabajo, que, en el que estás, va a ver, como una celebración, vas a ser objeto, también, de esas miradas, de esa celebración, vas a ser muy admirado, si llegas a una nueva empresa, a un buen cargo, también, va a ser como fruto, de reconocimiento, ya sea, la vida te recompensa, en tu trabajo, tus logros, sí, a obtener, ese reconocimiento familiar, o de tu entorno, más cercano, ya sea, tu trabajo, o, 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 bueno, tu, o tu familia, tus compañeros de trabajo, o en tu propio negocio, vas, a recibir, el reconocimiento, dentro de tu trabajo, dentro de tus socios, también, vas a ser, reconocido, y totalmente, admirado, preparándote, proyectos, es lo que viene para ti, proyectos, proyectos, y más proyectos, si trabajas, en este tema, de arquitectura, de la creación, es, es bueno, como que ya empieces, a innovar, en este tema, mmm, digital, a mostrarte, mucho más, en tus proyectos, a nivel digital, bueno, tú ya me entiendes, si eres ingeniero, arquitecto, si trabajas, por el bien, de la comunidad, es bueno, que des a conocer, tu trabajo, y todo lo que haces, así que, mi queridísimo acuario, si quieres una lectura, personalizada conmigo, en el banner del canal, te dejo mis datos, de contacto, y nos vemos, en tu próxima lectura, acuario. Gracias.